En la H cambia esta mano, paso largo. Tu vista arriba, donde vas. Puedes ir a la B. Ok, en la C, trote, abajo. Subes por la línea del cuarto. Cuarto y suave ceder. ¿Ves a dónde vas? Muy bien. Otra vez, subes por la línea del cuarto. Cuarto y ceder. Ceder. ¿Ves a dónde vas? Ok, en la C, paso suave. Y en la C, paso largo a la B. Contacto tu vista arriba. Sí. Super. Antes de la M, suave a trote. Más pierna. Muy bien. Recuerda tu rodilla. Sin rienda. Sin rienda. Una vuelta completo. Edson, tus hombros. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que te animas a galopar? Ok. Cuando tú quieres. Y así un óvulo está muy bien. Super, Edson. Eso, suave tu espalda. Suave. Suaviza tus manos. Acompáñala. Acompáñala. Dele rienda. Suave. 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 Tu vista arriba. Super. 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 No, no, no calopas más. Cambias de mano. Super. Super, Edson. Des pelvis. You calm down. Y suave. 벽ist. a trote cuando quieres super sigues trotando cuando quieres ve ahora si está bajando la que hermosa super super y suave a paso aprietas tus rodillas super entras a la línea de en medio y un alto con tu rodilla tu vista tu pelvis y y y